Sigue la polémica por la vuelta a clases en el otoño en medio de esta pandemia. El Sindicato de Maestros del Distrito Escolar de Los Ángeles pide que los campus permanezcan cerrados. Dice que no es seguro llevar a los niños a las aulas a medida que aumentan las infecciones de COVID-19 y por eso quieren que continúen las clases en línea. A lo largo del día de hoy, el sindicato va a encuestar a los maestros para saber cuál es la postura de ellos por ser la parte más afectada, obviamente junto a los estudiantes. Gracias por ver el video.